Estamos preparándonos para tocar mañana en Armos a las 22.30, somos patagoncheos, la banda está con muchísimo entusiasmo, venimos ensayando, trabajando para esta tocata y queriendo reencontrarnos con nuestro querido público y bueno, el que no nos conoce también, invitarlo para que venga y nos cuente luego qué les pareció. Bueno, mañana es el inicio de algo que va a seguir ocurriendo, digo, van a seguir tocando y previsto otros espectáculos también. Sí, sí, estamos a fin de seguir tocando y la banda, bueno, está viva desde hace mucho tiempo ya y viene cambiando a veces sus integrantes, pero en este afán de construir una música con una fuerte identidad comarcal, bolsonera y de toda la comarca en general y bueno, en eso estamos, digamos. Bueno, contanos un poquito cómo está integrado el grupo, quiénes son y qué música tocan para quienes todavía no los han visto. Bueno, el grupo está integrado por Juan Merlo en la batería, Gabriel Eusebi en bajo, Daniel Lugones y Mariel en la voz, Dani también en la guitarra, Hugo Leiva en el acordeón y yo soy nuevo en la banda, soy Maxi, saxofonista y bueno, la verdad que de mi parte estuvo buenísimo el encontrarme con las canciones del grupo, me dio una oportunidad también de recrear un montón de géneros y estilos musicales que creo que eso para la gente está buenísimo, porque uno también escuchando la música del grupo es como si viajara sin moverse del asiento o quizás sí bailando, así que bueno, ese es el panorama, digamos. Juan, ¿cuánto que estás con Patagon Chess y bueno, cuánto hace que estás a cargo de la batería? Bueno, hace bastante que estamos con este proyecto, casualmente ayer estábamos fijándonos con Daniel cuando habíamos grabado La Vidalita, que ese fue el inicio, ellos habían hecho una gira por Italia trajeron una cantidad de canciones pre-hechas y demás y después acá le terminamos de dar una forma bueno, se grabó ese disquito y eso fue como el inicio de Patagon Chess Banda, digamos, ¿no? ya que Patagon Chess ya tiene su existencia, pero Patagon Chess Banda como este experimento por así decir, de fusiones de ritmo, como bien decía Maxi y bueno, con respecto a mí, la verdad que es un trabajo súper interesante ya que por ahí otras personas o demás, bueno, mucha parte de mi vida he hecho muchos estilos y durante una gran parte me dediqué más que nada al jazz pero en esta oportunidad creo que no sé si tocaría otro tipo de estilos o otro tipo de cosas si no fuera porque hay una propuesta tan contundente que tiene que ver con una identidad de un lugar y que tiene que ver con composiciones propias, donde se me da la oportunidad de todo tipo de arreglos es decir, en esta música cada uno de nosotros aporta una cantidad de cosas que logra un objetivo más allá de lo personal, dentro del punto de vista compositivo que logra una verdadera identidad como una música propia creo que ese es nuestro trabajo, nuestro proyecto que es un poco tratar de lograr una música de un lugar, que tenga una identidad nosotros nos llamamos Patagon Chess, gente de aquí, que quiere decir que estamos aquí y que desde aquí estamos sonando y estamos sonando para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!